La innovación y el desarrollo, dos desafíos enormes que han sido encarados en el Consejo Asesor de la Universidad Pompeu Fabra en su reunión anual. Allí ha estado como invitado especial, Javier Marcet, docente de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, y Lino Cataruzzi, CEO de Google. Estamos desarrollando la octava formada del Consejo Asesor, son ocho años que la universidad constituyó un Consejo Empresario Asesor en la Argentina. En esta oportunidad pensamos que la innovación es un tema de mucha actualidad. Hoy las empresas, para ser competitivas, tienen que innovar. Ya no se trata de bajar los precios, modificar su cadena de distribución, sino que se trata de que las empresas sean más competitivas. Básicamente, el Consejo Asesor está compuesto por varias empresas muy representativas en la República Argentina, que tienen filiales también en muchos otros países del mundo. Las empresas estas que son convocadas, que forman parte, convocan a gente también entre relaciones, hay, según la temática, personas de distinto ámbito. Por ejemplo, el año pasado, cuando se habló de periodismo digital, 2.0, etc., obviamente, empresas de medios de comunicaciones estaban mucho más interesadas. Siempre dependiendo de la temática, los que firman y se presentan para venir, bueno, pertenecen a sectores de la sociedad distinta. Lo que intentamos es compartir que esto de la innovación no solamente va de conocimiento experto, no solamente va de que los que saben más de un sector son los que lo inventan todo. No, al contrario. Muchas veces la gracia está en que tienes que tener conocimiento experto, pero también mucho conocimiento del usuario para ver luego de qué modo todo esto consigues implementarlo. Está lleno de historias, de tecnologías, digamos, que fueron perfectas, pero que no consiguieron tener esta atractividad, que no fueron realmente algo deseado. Hoy en esta jornada, el consejo asesor de la Pompeu Fabra aquí en Buenos Aires, lo que hemos planteado es ver cómo las empresas consiguen explorar, consiguen definir nuevos productos y negocios y finalmente intentar aplicarlos. Si no los aplicamos, será invento, pero no será innovación. La educación es el futuro. Y trabajar de otra manera, en colaboración, con foco en la innovación, es esencial. Y Argentina, además, es un gran actor en esto para nosotros. Tiene una propuesta, además, de permitir el uso de Google Apps, de todas las aplicaciones de la nube, específicamente para instituciones educativas, universitarias o escuelas. Entonces voy a cerrar un poco el concepto de cómo trabajar en colaboración, de mirar cómo se innova e incrementar la frecuencia y el ritmo en el que se innova, ayuda y es un ecosistema virtuoso para toda la educación y los negocios en Argentina. Y agradecemos mucho esta sinergia que se está dando entre la Universidad Pompeo Fabra, Google y todo noticias para hablar de desarrollo e innovación. Otro tema, la lucha contra la pedicula.